Voy volando, creo, para nuestro living, para seguir con el taller de educación sexual, que estamos en el mes de la diversidad y que hace poco fue el día del sexo oral. Y antes el día de consentimiento. Todos los días de los días. Y el 13 es mi cumpleaños. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¿Septiembre es? ¿El 13? ¿El 13 es? Igual que el 13. El miércoles, que la directora del canal. ¡Ah, muy bien! ¿A qué hora vamos? ¿A casa? Sí, sí. Cuando quieran, cuando salgan de acá van para allá. Ah, obviamente, no se trabaja. Bueno, vamos a... Doctora, le hago una pregunta. Una, a ver, está el evidente, que la quiero leer porque se merecen todos los mensajes leerlos, dice, sexo oral a esta hora de la mañana. Hay niños mirando la tele y una carita como medio así triste. Yo le contesté justamente para que los niños aprendan. ¿Está mal la respuesta o habría... No, está perfecto. Está perfecto, bien perfecto. Hay cosas que hay que hablarlas, en realidad. Hay que hablarlas. El tema de lo que es el sexo oral en sí es una práctica más. Pero es muy tabú, muy tabú para... En realidad lo que tiene está mal informado porque cuando nosotros hablamos de inicio de prácticas sexuales habitualmente a lo que se va es a lo coital como tal y en realidad las primeras prácticas sexuales que se hacen son a través del sexo oral porque, de vuelta, no se le da tanta importancia como puede ser... Claro, no va a quedar embarazada. Como docente, que fui docente de secundaria muchos años. Muchas veces los chiquilines y las chiquilinas arrancan las prácticas sexuales con el sexo oral porque creen que como no hay penetración, no están teniendo relaciones sexuales. Y el sexo es tan tabú en muchas casas que sienten que así no le están fallando a lo que les exige. Yo cuando era chico, pre-adolescente, tendría 10, 11 años, creía que el sexo oral era tipo... Sí, claro, dame... Porque era hablar. Creía que era eso. Bueno, y había una tradición... Perdón, no sé cómo decirlo más finamente, pero como que la mujer no correspondía que lo hiciera. Sí la prostituta, digamos. Claro, bueno, lamentablemente hasta el día de hoy hay parejas en donde estas prácticas nos las llevan a cabo y dicen, bueno, pero con esa boca le da besos a mis hijos. Ah, claro. Señor. O la pregunta que sigue asistiendo hasta el día de hoy, si en la primera cita, como fuera una práctica distinta, la primera cita sexual, ¿no? Sí. Si existe, está bien que haya sexo oral o no, como fuera una práctica distinta a lo otro o fuera. Bueno, perfecto, Tania, en realidad, en esto de vuelta, ¿no? De asociarlo a una práctica sucia, vamos un tiempito para atrás, que lamentablemente de vuelta hasta hoy se siguen manteniendo, como era una práctica sucia, ¿quiénes las practicaban? Las trabajadoras sexuales, ¿no? Y en esto de practicar las trabajadoras sexuales, ¿cómo yo voy a ir a practicar esto? ¿En qué momento de mis vínculos lo voy a hacer? Porque van a pensar que soy una P.U.T.A. Ah, ¿no? Ah, ¿cómo se te ocurre? Yo, la primera vez, ni se te ocurra ir a ser sexo oral, porque van a pensar que soy una cualquiera. Entonces, eso también, lo que tenemos que... Tanto mito. Sí, será importante tener educación sexual. Lo que es educación sexual y hablar de estos temas, en realidad. El tema de lo que implica... Bueno, la señora que escribió, por ejemplo, debe tener también en su cabeza determinadas educaciones que dice, a día de la mañana no se puede hablar de esto porque hay niños. Exacto, exacto. Bueno, en realidad lo que hay que trabajar es, por supuesto, el que es algo que esas partes íntimas hay que cuidarlas, que no cualquiera puede ir a tocar, besar a ver esas madres, padres que hablábamos en uno de los primeros programas. Van y besan los genitales y la cola de los niños cuando les cambian los pañales y los tocan. Bueno, no, aprendamos a marcar los límites de una manera sana, a educar de una manera sana. Acá nadie, en lo que implica hablar de sexo oral, está chupando, mordiendo o haciendo cosas que no corresponden, por supuesto, en un medio de comunicación. Y me traje todos los peluches, no me traje las piezas anatómicas que a veces generan como... Son más impactantes. Más impactantes como tal. Entonces, la idea es eso, es aprender un poquito, sí, prácticas sexuales que se van a dar a lo largo de toda la vida, que lamentablemente empiezan a muy temprana edad por desconocimiento, ignorancia y porque no saben que esto puede también, si bien nos da placer y hay que educar desde el placer, nos puede dar distintas complicaciones, sobre todo a nivel de lo que son las infecciones de transmisión sexual. Y a eso ya capaz que más para esas parejas que se animen a gozar, a traer un poquito de sazón a la rutina diaria, se pueden jugar con otras cosas que era lo que implicaba el tema de los alimentos, etc. Ah, está, porque habíamos quedado en eso. Claro, era eso nomás. La idea es traer en esto, por eso... Ah, no, esperá, yo tengo otra pregunta. A ver, dale. Porque, no, me parece que va más allá solamente en la parte genital, ¿me explico? Sí, claro. Porque también puede ser la lengua en otras zonas del cuerpo que enloquezcas a la otra persona de repente. Por supuesto, las zonas erógenas son todo tu cuerpo. Ahí está. Todo el cuerpo, la piel, todo es una zona erógena. Pensando en eso, yo qué sé, me pongo en un hombro igual que... En cualquier lado, no necesariamente en la genitalidad, en cualquier lado que te permita de vuelta. Muchas veces goza más quien recibe ese sexo oral. Si bien hay personas que les gusta estimular a través de la boca, por lo general esa sensación húmeda, calurosa, de lo que implica la saliva, los labios, la lengua, recibe, claro, el que recibe calienta más, ¿no? Entonces, se puede recorrer el cuerpo entero. En esto que hablamos de las parafilias y lo que son los parcialismos o los fetiches, los dedos de los pies. Hay gente que se excita muchísimo de recibir estimulación oral en los dedos de los pies, independientemente de la genitalidad. Entonces, está bueno el practicar. Nos vamos un poco más para atrás. Es nuestra primer zona erógena cuando nacemos, ¿no? Todos a través de lo que es la succión, ya sea de tomar teta, mema, chupete, lo que fue, dedo. Es a través de donde nosotros vamos recibiendo nuestras pulsiones erógenas. Por eso tiene tanta importancia la boca en las prácticas sexuales. Bien. Muy bien. ¿No? Bien. ¿Lo dejamos por ahí? ¿O sigo con el...? No sé, me inhibió la señora. No, yo estaba. No sé, me inhibió la señora. Al revés, es una buena muestra de la pertinencia de hablar de estos temas, ¿no? Porque incluso ustedes que se pueden dar otras libertades, porque son artistas desde mi costado periodístico, también es como un desafío. Y eso forma parte de la vida. Y forma parte de una parte de la vida que muchas veces se nos fue negada, ni que hablar durante la época de la dictadura, ¿no? Pero por educaciones que castraron literalmente esa visión de que estaba bueno disfrutar. Y que está bueno disfrutar. Entonces, a mí me encanta de esta columna y me encanta de tu presencia acá, que creo que engalana a esta pantalla. Eso de que no solamente hablamos de la sexualidad desde el punto de vista de la salud, sino que hablamos del placer. Del placer. Y sobre todo el placer femenino. Cuando nosotros nos reímos del 69, en los chistes, y nos da risa en las conversaciones, quiero decir, nos olvidamos que viene un post tuyo y me encantó, que es una posición que habla mucho de igualdad, ¿no? Que habla mucho de que los dos jocen al mismo tiempo. Exacto. Y eso es un mensaje hermoso. Si estamos hablando del sexo cuando estamos hablando de eso y a alguien le cae mal, pero qué lindo estar hablando de algo en que el hombre y la mujer reciben placer al mismo tiempo. Es que esa, a veces, dificulta inclusive eso en esto del dar y recibir a la vez. A veces te dicen, no me concentro, ¿no? Porque si doy no puedo recibir porque pierdo un poquito de lo que es, porque estoy recibiendo tanto que es como que me olvido que tengo que estar entregándome también. Es como que se entreveramos. Pasa, claro. Es como que nos entreveramos ahí un poco, pero es lo mejor en realidad. Y muchos de los problemas que tenemos como humanidad los tenemos por ocultar y no hablar de estos temas. Pero pará, por eso yo quería, antes, después. Sí, lo dejamos para otro día, no lo tomemos. Pará, trajiste los peluches. ¿Era para algo en especial o simplemente para mostrar la zona? No, los peluches en realidad es para esto, para recordar que podemos en cualquier comodidad. Ahí está. Exacto. Está el tema de lo que es el anilingus, que se le llama así al sexo oral hacia el ano, el felatio, que es hacia el pene, y el cunilingus hacia la vulva. Y acá yo le puse tetalingus el otro día porque no existe, no hay un nombre para estimulación. Ahora sí, vamos a los pequeños que les voy a enseñar con los pinitos. En esto de los pinitos, que yo en realidad lo hacía con el conito de Ricardito, que amaba los ricarditos. ¡Ay, Kier, no me hables, madre! Estamos indignadas por esa pérdida antronómica. ¡Horror, horror, horror! Bueno, la realidad es de que estos conitos, lo que nos pueden ayudar mucho en esto de que a veces consiento el practicar, porque eso también, en esto del post recibí y decían, bueno, pero ¿por qué tenés que disfrazar una práctica que no querés hacer? No, no. Si yo consiento... No, no, claro, ahí va. Yo consiento hacer el sexo oral, pero quizás no es una de las prácticas que más disfruto porque no me gusta tu olor. Porque es verdad que la genitalidad tiene olor, que las secreciones tienen gusto y que a veces no nos agradan. Hay otras cosas que nos pueden ayudar a disfrazar esos momentos y pasar la bomba. Y una de ellas, pero porque a mí me gusta y me resulta súper divertido de enseñar, están los conitos, que es tan sencillo como agarrar... ¿En la relación decís? En la práctica. Ah, en la práctica. Tan sencillo como agarrar, y lo que es esto en los ricarditos era más fácil porque el merengue salía más fácil, pero se saca la galletita, se coloca el pinito como un sombrerito del pene, de la mama, de lo que quieran, y uno se va a comer... Nunca lo hiciste. Bueno, te vas a llevar. No, yo me comería los pinitos después. No, pero además nunca me había imaginado de hacer eso. Sí me imaginé de chorrear cosas. Bueno, pero en realidad esto lo haces, si lo colocas como un sombrerito y en realidad vos estás ejerciendo una práctica que a la otra persona le resulta súper placentera, para vos también, y le pone el plus del chupetear, ¿entendés? Es el ir al disfrute mucho más allá, claro, porque la práctica tiene que, uno tiene que dejar cuerpo y alma en esto. Uno cuando disfruta, cuando hay lo que se llama el egocentrismo, es que uno disfruta dando, lo deja todo, ahí está, lo deja todo. No sé si se puede decir chupetear a esta hora de la mañana. No, es bueno. Chupetear. No podemos decir chupetear. Fue mucho, fue mucho. Succionante. Esa me resulta peor, peor, peor. Yo estaba bromando. Pero para la señora, que no se enloque. Bueno, la idea es esa, es ir a degustar una cata, ahí está, en donde se puede disfrutar mucho más. Por supuesto, uno puede decir, ah, qué hinchastre, y bueno, siempre podemos tener una de esas toallitas húmedas. Roberto traje más y más. Fuera de broma, la erotización de esos momentos, el que no sea lo rutinario, siempre lo mismo, siempre en la misma postura, el traer, el ir a la heladera y sacar el dulce de leche, la salsa de los helados y el sushi, Sex and the City, que yo amé esa serie. Me imagino agarrando la torta de cumpleaños. No, bueno, no. Una tira de asado. Chimichurri. Azul de mondongo. Claro. La lenteja. Ahí está lentejas, va, Roberto, sácate, lo barnizás de lentejas. Claro, hay que ser inteligente. Ser inteligente. Claro, obviamente. Helado no, helado no. Bueno, hay gente que le gusta el helado. Y bueno, hay gente que le gusta. Ah, en otra parte. Es una mujer. Porque helado, me imagino ahí. Hay una herramienta también que es utilizable, que es la mentita. Por ejemplo. O sea, que una de las dos personas se coma la mentita, entonces genera como una especie de hormigueo, de hormiseo. Sí. Me contaron. El otro cuadradicto. Sí, el Holtz. Cualquiera de esos que generan eso mentolado frío. Holtz lo recomiendo. Puedo excitar, lo recomiendo. Bueno, puede excitar mucho. El hielo, ¿no? El cubito de hielo que uno se puede poner. Pero no seas autorreferenciado. No, si estoy diciendo mi gusto. Estoy diciendo mi gusto. Bueno, una vez una persona en un medio de comunicación me contó que le gustaba llenar un condón con agua, ponerlo en el freezer y después jugar un poco con la penetración a través de un falo de hielo helado. Y en realidad uno lo autorreferenciás y decís, capaz que no estaría. Y sin embargo, si en el vínculo, en el consentimiento, funciona. O capaz que un día lo hace para divertirte, te das cuenta que te encanta. Bueno, pero... Tiene preconceptos también. Ahí es donde uno habla lo que trae Tania de lo que es el término de placer. A nosotros no nos educan de una visión del placer, del miedo, del que mira si me duele, mira si no me gusta, mira si me ensucio, mira si... No, es siempre el tema asco. Y para lo que son los encuentros sexuales, hay que ensuciarse para pasarla bien. Hay que ir a los bifes, como decías, ¿no? A ir a ensuciarnos para poder conocer otras cosas, otras prácticas, otras sensaciones. E ir buscando lo que sí, lo que no. Y por eso también después están los números que nos traes acá y nos presentes que no podemos creer que solo el 14% de las mujeres accedan a un orgasmo. Claro, exactamente. Y cómo no, si nos criaron culposas... Y la idea es trabajarlo para poder lograrlo. Hay un 10% que no lo van a lograr nunca. Hagas lo que hagas, porque hay cosas que no las podemos trabajar. Pero bueno, la idea es eso, es ir buscando lo que a cada uno de nosotros, saber que existen estas prácticas, no las podemos negar. Entonces, tenemos que hablarlas con los jóvenes desde la más tierna infancia. Uno dice, ay, no, mi hija tiene 11. Pasa. Hay escuelas, lamentablemente, que generan y que tenemos que estar haciendo intervenciones desde lo que es la educación sexual. Porque, mirá, se encontraron en el baño de que una le estaba haciendo tal cosa a otro. Bueno, y por qué se dan estas cuestiones. Que vieron, que escucharon el acceso a la pornografía desde todos los días. Entonces, hay que ponerlo sobre la mesa. Independientemente de la edad, no le vamos a hablar con 4 o 5 años de todo esto. No corresponde. No, pero la educación sexual previene mucho. Pero la educación sexual tiene que estar. Hablar de la genitalidad y de que no se debe hacer un sexo oral, por ejemplo, a un niño. No podés recibir besos o estimulación oral ni tocamiento a un niño. Hay que hablarlo. Y hay que hablarlo con los niños. Claro, hay que hablarlo. No sé si tenías 5 cosas más para contarnos. No, en realidad fue Dios que, no sé, se puso goloso en trajo. Ah, está, está, porque no tenemos que ir. Andate, chao, yo me lo puedo llevar. Explotan las confiterías y las panaderías hoy a la tarde. No, explotan la red social, por eso quiero ir a ver los mensajes que tenemos, porque explotó. Nosotros vamos a comer pirita. Un éxito, un éxito su columna. Un éxito su columna. ¿Me quedó escuchado? Un éxito su columna. Si viaja a Buenos Aires, ¿me trae de yerba? Te traigo de yerba. Gracias, te sigo. Gracias. Gracias.